De la matada de fe En este momento sí es diferente, obviamente es mucho menos presión aquí, digo en el vestidor o el transcurso del día es diferente, pero ya a la hora de la cancha pues obviamente que todos queremos ganar, sí se revive nuevamente esa pasión, esa intensidad de un clásico tapatío y creo que los dos equipos se brindaron y no defraudaron a la gente que vino. Sí, obviamente todos queremos ganar en todo, pero esto es diferente la verdad, diferente porque vienes aquí a divertirte, a disfrutar, a sentir nuevamente competencia, nosotros ya estamos en otra circunstancia porque ya habíamos calificado incluso en primer lugar, aún perdiendo estamos en primer lugar y esperamos en finales.